Poco a poco la hermandad sacramental y de la patrona va retomando actos que el pasado año 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y el estado de alarma tuvieron que ser suspendidos. Este año sí tendremos pregón tal y como venimos informándoles y además se retomará también el tradicional acto de presentación de los niños y niñas nacidos durante el año a la Virgen de las Nieves. Será este próximo domingo 25 de julio y se realizará en dos turnos según lo informado por la hermandad sacramental que se plantea como objetivo así evitar aglomeraciones en la parroquia de Santa María la Blanca durante el citado acto. De esta forma el primer turno será durante la misa de la mañana a las once y media mientras que el segundo tendrá lugar durante la misa de la tarde a las ocho y media. Desde la hermandad de la patrona se hace hincapié en que el acceso a la parroquia estará controlado y limitado por lo que una vez completo el aforo permitido no se podrá acceder al templo. Aquellas personas que no puedan acudir a las citadas misas para participar en el acto de presentación de los niños a la patrona podrán pasar en cualquier caso por delante de la Virgen de las Nieves que estará expuesta a la veneración de los fieles durante toda la jornada dominical. Se recuerda además que es obligatorio el uso de mascarillas.